Soy Roberto González, agricultor de Palencia. ¿Qué estrategia tiene ascensa para controlar el óleum? Para obtener unos resultados satisfactorios para el control del óleum, recomendamos una aplicación en preemergencia de Polar PEC 80 más Mohican 50, impidiendo el desarrollo de las malas hierbas desde el inicio del cultivo, evitando competencia por los nutrientes disponibles en el suelo. El uso reiterado de herbicidas de la familia de las sulfonilureas ha provocado que el óleum ovallico haya generado resistencia. Por lo tanto, Polar PEC 80 a base de prosulfocar es la mejor alternativa para controlar esta mala hierba. La sinergia entre estos dos productos, Polar PEC 80 más Mohican 50, mejora su eficacia en el control tanto del óleum como de dicotiledonis. Con una sola aplicación, mantenemos el cultivo libre de malas hierbas durante todo su ciclo. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.